Hola, en este video te enseño a hacer un cactus de fieltro. Para comenzar, mide el diámetro de tu maceta. El mío mide 7 centímetros. Si lo que quieres es hacer un solo cactus para tu maceta, solo quítale un centímetro a la medida. Yo en mi caso quiero hacer uno más pequeño y ocuparé 4 centímetros. En una hoja de papel y con la ayuda de una regla y un lápiz, marca a los 4 centímetros o la medida que tú hayas elegido. Y también marca el alto del cactus. Yo en mi caso marcaré 6 centímetros. En la parte superior haré una forma de corazón para que el cactus tenga un poquito más de forma redondeada o curveada. Después de esto lo recortaremos. Una vez recortada esta plantilla, te quedará algo así. Después pasa esta plantilla en el fieltro 6 veces y tendrás tus piezas. Después une estas piezas de 2 en 2 y cose solamente alrededor, dejando libre la parte inferior, que es donde pondremos el relleno. Al final te quedarán 3 piezas. Yo los voy a voltear para que la costura quede escondida. Ahora, una vez que tengamos estas 3 piezas, las juntaremos y pasaremos una costura por en medio, es decir, por aquí. Y al final tendremos algo así. Yo voy a decorar con un botón en forma de flor. Lo pondré al centro, por arriba, y le pasaré unas cuantas puntadas para que este se quede muy bien y no se vaya a caer o algo así. Terminando de poner esto, procederemos a ponerle el relleno. Yo me ayudé con un palito de brocheta. Ahora, voy a hacer una pequeña flor, una pequeña plantita como esta. Esta es una flor muy pequeña y muy sencilla. Tiene 6 pétalos. Y de esta plantilla recortaré 2. Y también tengo una plantilla de una flor de 3 pétalos. Una vez que yo haya recortado estas, las pondré de manera intercalada, las primeras 2 grandes y encima la otra flor pequeñita de 3 pétalos. Y le daré unas cuantas puntadas para que este fije bien. La decoraré con algunas cuentas. En este caso voy a ocupar unas cuentas en color rosa. Tú puedes ocupar las cuentas y la decoración que tú prefieras, botones o lo que tú elijas. Ahora, haré una pequeña base para poner dentro de la maceta y ocuparé un tubo de papel higiénico. Este lo haré pedacitos y lo colocaré al fondo de la maceta. Esto para que tenga un poquito de peso y también para que el cactus se vea un poquito más alto. Depende de qué tan alto lo quieras. Ahora, con un pedazo de fieltro en color café, recortaré un círculo un poco más grande que la maceta. No importa que no quede perfecto. Esto nos va a servir para tapar los pedacitos de cartón que hayamos puesto dentro de la maceta o lo que hayamos ocupado para hacer esta pequeña base. Yo le pondré silicón frío. Puedes elegir el pegamento que más te acomode. Y le pondré suficiente silicón alrededor del fieltro y lo iré pegando dentro de la maceta. Presiona para que éste quede perfectamente bien pegado y deja que se seque por unos minutos. Ahora, por último, queda pegar nuestro cactus a la base de la maceta o dentro de la maceta. Para ello necesitaremos nuestro silicón o nuestro pegamento y pondremos suficiente para que éste pegue mejor y haré presión para que pegue muy bien y espero unos minutos a que seque muy bien. También haré lo mismo con esta florecita o con esta plantita que hice aparte. También le pondré silicón y lo pegaré dentro de esta maceta. Y también le voy a agregar un pequeño detalle más. Este será un letrerito. Solamente le pondré feliz día. Y lo puedes hacer de esta manera, un letrero o puedes poner incluso una fotito. Este letrero está hecho de foaming y lo pegaré con un palito de brocheta y con silicón. La parte de la punta debe de ir hacia abajo para que éste nos facilite ponerlo dentro de la maceta y que pase perfectamente el fieltro. Y bueno, este es el resultado. Espero les haya gustado mucho y lo lleven a cabo. No olvides suscribirte y dejar tus comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.